Hola, muy buenas tardes, diputadas y diputados de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del Congreso del Estado. Mi nombre es Claudelianel González Arellano, soy licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Tengo una maestría en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derechos Humanos de aquí, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Tengo otra maestría en Derecho por la Universidad de Estudios en Postgrados de Derecho y actualmente estoy terminando mi tercer semestre de cuatro del doctorado en Derecho con enfoque en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal de la Ciudad de México. Independientemente de esto, igual he tomado algunos diplomados, seminarios, cursos y talleres en temas de transparencia y acceso a la información pública. Esto derivado de que en mis inicios en la Administración Pública, tuve a bien participar y formar parte de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Otompe Blanco, donde fui la abogada en el periodo 2008-2011. El día de hoy me encuentro aquí con ustedes participando en esta convocatoria para comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo, ya que cuento con experiencia académica y profesional para desempeñar un adecuado cargo dentro del IDAICRO. Para mí, la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho constitucional que tenemos todas y todos los ciudadanos. Yo creo firmemente que dentro del IDAICRO se deben de hacer acciones contundentes para lograr que regrese esa confianza que deben tener todos los ciudadanos en sus instituciones de gobierno. Segura estoy que si se trabaja de la mano con la sociedad y con el gobierno, si informamos a todos y todas los ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información pública, podremos pedir mayor rendición de cuentas, podemos pedir mayores resultados a las instituciones del gobierno, porque realmente lo que se tiene en este momento es una falta de desconfianza como ciudadanos al momento de pedir un tema de información o de transparencia. Yo creo que dentro del IDAICRO se deben de formar las acciones y realmente impulsar nuevos métodos para que realmente esa confianza regrese a las y los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados, compañeros, diputadas. ¿Alguien que guste generar alguna pregunta? Adelante. Diputada Cobos, adelante. Buenas tardes, licenciada Claudette. Mi pregunta, y quisiera que de forma más resumida también nos comentara, ¿qué es la Plataforma Nacional de Transparencia y cuál es su principal objetivo? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia es uno de los métodos que tienen los y las ciudadanas y los ciudadanos para acceder a su acceso a la información. No nada más es a partir de medios electrónicos, sino también se puede hacer de manera presencial dentro de las unidades de transparencia que existen en cada uno de los sujetos obligados. Yo creo que es una plataforma que actualmente está dando buenos resultados, precisamente porque es muy fácil acceder, hacer una solicitud de información a cada uno de los sujetos obligados. Yo creo, de manera personal, que estamos dejando un poquito en estado de indefensión a todas esas personas en comunidades que no tienen hoy en día un acceso a Internet, porque es la plataforma que mayormente se da a conocer cuando quieres realmente hacer una solicitud de transparencia. Yo creo que hay que fortalecer hacia los gobiernos municipales y estatales para que no nada más sea a través de una plataforma digital y tampoco el hecho de tener que estar de un municipio a trasladarse a otro, en caso de oficinas de gobiernos estatales, para ir de manera presencial. Entonces, es una plataforma muy buena, muy sencilla de utilizar, pero yo creo que hoy en día en tema de derechos humanos estamos dejando en indefensión a los y las ciudadanas que no tienen un acceso hoy en día a Internet. Es cuanto a mi participación, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Cobos. ¿Alguien más que desea hacer el uso de la voz? Ok. Diputado Hernán, adelante. Gracias. Hace rato yo… Bueno, bienvenida compañera… Gracias. Claudete, ¿se pronuncia Claudet? Así es. Claudete. Yanel González Arellano. Hace rato estaba yo platicando con gente del pueblo que viene a nuestros cubículos, ¿no?, a hacernos gestiones, a pedirnos gestiones o… O en su caso también a darnos información del Estado que guarda su persona, su familia, su comunidad. Hay ahí un filtro interesante de información. Y me decía, ¿conozco a la licenciada Claudete, Yanel González Arellano? Digo, no, no la conozco. Andan diciendo, dicen, que ella va a ser la comisionada anticorrupción del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Quintana Roo. Digo, no lo creo, porque ahorita la comisión precisamente está entrevistando a 20 compañeros que presentaron sus currículas, donde viene además de su preparación profesional, los trabajos, ¿no?, que han desempeñado. Y, pues, de alguna manera el servicio que han brindado a la sociedad. Digo, no lo creo, no se deben llevar por eso. Bueno, para nombrar primero, duramos ¿cuántos meses, compañera? No, un año. Casi un año, ¿verdad? Entonces, no es un tema sencillo, pues, ¿verdad?, que me dé la bendición, quien sea, ¿verdad? Yo creo, este, en que la capacidad del ser humano es ilimitada. Su capacidad de servicio. Y mi pregunta, querida compañera Claudette, ¿cree usted que ha estado verdaderamente al servicio de los intereses de la sociedad quintanarroense? ¿Qué ha sido usted honesta, transparente, comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad? Que yo creo que es un tema pendiente que está apenas iniciándose, ¿verdad?, para tener una sociedad, pues, más democrática, ¿no? ¿Cómo, qué opinión tiene usted al respecto? Sí, he sido transparente, honesta en temas de corrupción, claro que he sido transparente y honesta. Prueba de ello es todos los cargos que he desempeñado desde que empecé en el servicio público han hablado bien de mí. No hay nada que puedan señalarme que esté debidamente comprobado, porque estaba escuchando las comparecencias de mis compañeros anteriormente y bien decía el diputado Eduardo que a veces el ser transparente es motivo de señalamientos y en algunas cosas, cuando no eres transparente, a veces te señalan. Entonces, yo creo que puede ser que como servidores públicos estamos, pues, al ojo del escrutinio público. Eso no se dignifica que tu trabajo al frente del área donde te han nombrado no sea el adecuado o no hayas hecho de manera bien y hayas desempeñado tus labores. Yo he sido transparente, he trabajado con todos los gobiernos que han pasado y yo creo que eso muestra mi capacidad y las herramientas que tengo en el área académica y profesional para los puestos en donde me han designado favorablemente. Le deseo éxito, compañera. Gracias. Adelante, diputada Durán. Hola, licenciada Claudette. Antes de formular mi pregunta, yo creo que si esta legislatura basara sus entrevistas y sus participaciones con los chismes del pasillo, pues, sería una legislatura demasiado hueca, ¿no? Entonces, los chismes del pasillo pueden decir misa, pero lo repetí al inicio de… lo dije al inicio de mis participaciones. Hemos estado al escrutinio de muchas personas, sin embargo, somos personas, hombres y mujeres pensantes, que debemos basar nuestra participación y en este caso y en este tema, un tema tan importante como una entrevista a una persona que está aspirando a un cargo tan importante como el IDAIP, estaría de más, ¿no?, basar los cuestionamientos en chismes, en chismes del pasillo. Entonces, yo creo que esta legislatura es un poco más inteligente y con base a eso, creo que las preguntas… es una pena que la primer pregunta, pues, estuviera basado en esto. Me sorprende de mi compañero, líder moral, Villatoro, ¿no?, que siempre nos ha dado clases de moral. Pero bueno, yo sí quiero hacerte una pregunta en específico y la he hecho a todos y quiero dejar en claro y quiero puntualizar para que no se malinterprete. Es una pregunta por lo mismo, porque hemos estado de especulación en especulación. Quiero decir que sí nos llevó un año designar a la anterior comisionada, pero también decir que fue el mejor perfil, el perfil idóneo para este cargo. Con base a esto, me gustaría conocer cuál fue, cuál es tu opinión respecto a este procedimiento. Aclaro, el procedimiento no a la persona en la que estuvimos inmersos en esto, porque basado también a situaciones como la que acaban de pasar, es que nos enredamos entre un tema y el otro. Y no es por padrinos ni nada por el estilo, sino para darle a las y los quintanoroenses los funcionarios necesarios en áreas necesarias. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de esto, por qué a pesar de esta situación te inscribes y qué es aquel mensaje que le quieres mandar a las y los ciudadanos de Quintana Roo respecto al tema de transparencia. Ok, diputada, pues en el anterior proceso no pude participar porque no cumplía la edad que se pedía, como mínimo que eran 35 años cuando lanzan la convocatoria. Y hoy estoy participando en esta, ya que cumplo todos los requisitos. Yo creo que como ciudadanas y ciudadanos siempre debemos de estar participando, no nada más en estos temas de decisiones de algún cargo público. Yo creo que en general le estamos apostando mucho a la participación ciudadana y parte de esto es el nombre de una de las comisiones que hoy en día nos están evaluando. Y luego nos quejamos como ciudadanos de por qué no estamos ahí. Entonces, mi manera de pensar siempre ha sido participar, estar ahí, porque realmente para eso uno se prepara. Como, pues como ciudadana y como servidor público, día con día nos estamos preparando los estudios, no es algo fácil realmente cuando ya uno elabora, cuando tiene una familia, muchos de ellos cuestan. Entonces, si te preparas es para algo mejor, para dar algo mejor a tu estado, a tu municipio. Y en este caso yo decidí participar porque se me hace muy interesante el tema de transparencia. Es algo, es un derecho constitucional que tenemos. Me gusta mucho la rama de derechos humanos, como bien ya escucharon. Y yo creo que esté en nosotros fortalecer las instituciones públicas. Yo creo que la transparencia es algo que tenemos que hacer, no nada más como servidores públicos, sino como ciudadanos en general. Y hacia allá afuera hay que devolverle esa confianza a los ciudadanos. Esa confianza que se han perdido o que hemos perdido muchos de los que estamos aquí a veces en las instituciones de gobierno, pero hay que confiar. Prueba de ello son estas entrevistas que ustedes lo hacen. Es una manera de ser transparentes hacia afuera, hacia la sociedad, de que realmente ustedes como diputadas y diputados están llevando a cabo su trabajo en el bien de la transparencia. Yo, es un orgullo para mí estar aquí. Yo creo que como mujer siempre debemos de buscar otros espacios. Esta legislatura es de la paridad y yo creo firmemente que las mujeres siempre tenemos que tener más acceso a oportunidades y cargos públicos. Y es por eso que hoy en día me encuentro aquí participando para comisionada de LIDA y PRO. Muy bien, gracias. Muchas gracias, diputada. Pues le agradezco mucho. Ah, diputada Judith, adelante, por favor. Licenciada Claudette, bienvenida. Gracias. Voy a hacerle dos preguntas. La primera sería cómo se garantizaría el derecho humano a la transparencia respecto de aquellas personas que no cuentan con un medio electrónico para hacerlo valer efectivamente, particularmente las personas en situación de pobreza. Sería la primera pregunta, qué es lo que podría proponer al respecto. Y dos, he estado escuchando mucho desde su intervención que no hay confianza, que debe regresar la confianza a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda acercarse a las instituciones, en este caso al mismo instituto, como lo ha mencionado. Y que el instituto debe de tener o debe de impulsar acciones o debe de implementar acciones. La pregunta sería, en el caso de que usted fuera quien sea designada la comisionada del instituto, ¿cuáles serían esas acciones que tanto mencionó, porque las mencionó a lo largo de su exposición y que tendría que impulsar para que regrese la confianza? Porque estuvo muy basado el tema de la exposición, en que todo este tema de transparencia evidentemente ha interesado. Es un tema que usted en particular, desde luego, lo desempeña, lo ha desempeñado bien. Ya he escuchado diversas respuestas que ha dado. Pero, ¿cómo regresaría la confianza? O sea, ¿cuáles son esas acciones que usted ha señalado o cuáles serían algunas de las acciones que ha señalado y cómo las impulsaría? Porque sabemos hoy que el instituto prácticamente está en un tema de mucha capacitación, de mucho curso, de mucho seminario. Y yo veo prácticamente casi a la semana, no sé cuántos cursos, es constante la dinámica y el acercamiento que tienen también con los órganos garantes en cada una de las instituciones. Pero al final del día, aun cuando se da una difusión, cuando hay un mecanismo de implementación, de capacitación, de cursos, lo mismo estaríamos hablando del tema de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Que es tanta la capacitación que se da, pero al final, si la percepción de una persona que aspira a ser integrante en este Instituto de Transparencia, pues sí llama la atención que a pesar de que todo lo que ha hecho o se está haciendo en el Instituto de Transparencia al día de hoy, todavía no se alcance, que se regrese la confianza a la ciudadanía. Entonces, ¿usted qué es lo que haría al respecto? Gracias, diputada. Para contestar la primera pregunta con relación a las comunidades en donde no hay acceso a Internet, yo creo que a veces como servidores públicos olvidamos que no nada más es estar atrás de un escritorio. El IDAIPCRO es un instituto autónomo un poco más técnico que estar al servicio de los ciudadanos. Así como en su momento, por decir un ejemplo, el crear unidades móviles para llegar a las comunidades y poder ahí llevar realmente los formatos personal especializado para que cualquier ciudadano o ciudadana ejerza su derecho de acceso a la información, no esperar que los ciudadanos vengan hacia nosotros a pedirnos la información. Hay que salir. Como servidores públicos no debemos a la sociedad. Esa es una manera que yo implementaría al estar en el IDAIPCRO. Es como en su momento en la cuestión del registro civil. Habían muchas carencias de actas de nacimientos en las comunidades y hasta que se implementó las unidades móviles y que saliera el registro civil a las comunidades es cuando empezaron a haber más registros de nuevos ciudadanos o ciudadanas. Entonces, esa es una manera, entre muchas, que debemos, no nada más es una decisión de una sola persona, sino de un pleno que está formado el IDAIPCRO. Pero yo creo que con los perfiles que ya entró y que van a seguir entrando, se pueden hacer nuevas alternativas en este caso para garantizar el derecho, porque es un derecho constitucional que tienen todos y todas los ciudadanos. En la segunda pregunta, ¿qué métodos se utilizarían? Yo creo que hay dos. Uno, la capacitación que se ha venido dando mayormente es a servidores públicos, servidores públicos que se encuentran dentro de las instituciones, dentro de los sujetos obligados. Y yo creo que no se ha capacitado a la sociedad civil. Yo creo que hay que irnos a la sociedad civil organizada, cámaras, fideicomisos, sindicatos, todo lo que pueda generar una agrupación o un grupo de personas que puedan tener decisiones dentro de lo que viene siendo el actuar del gobierno, hay que ir hacia allá en esa capacitación. Eso se llama fomentar la cultura de la transparencia hacia afuera, no hacia adentro de nosotros mismos como parte de los sujetos obligados. Esa sería una acción que yo implementaría. Y la otra que es muy importante y está en ley es la transparencia proactiva. Desgraciadamente hoy en día los sujetos obligados solamente hacen público lo que por ley les está obligado a hacer. En sus portales electrónicos, en sus páginas oficiales, yo creo que hay que apostarle a la transparencia proactiva, que es dar más allá de la información en la que estamos obligados. Parte de eso va a ser que los ciudadanos vean que realmente hay un desglose total de todo lo que se hace. Uno, en la eficiencia del gasto que deben de tener, en la rendición de cuentas que también debe de hacer cada sujeto obligado, y sobre todo en los resultados. Yo creo que a esas dos partes le apostaría implementar y reformar un poquito más en la transparencia proactiva. Y con eso yo creo que día con día y año con año va a regresar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de gobierno. Bueno, yo quiero hacer uso de la voz para hacer una aclaración. Y la perspectiva de la diputada Reina no es mi perspectiva. Y en mi intervención yo jamás quise ofender a la compañera. Al contrario, la información que se me da, me parece a mí que no es un chisme de pasillo, es un comentario del pueblo y el pueblo tiene todo el derecho de comentar todo lo que quiera. Aproveché eso para garantizarle a la compañera que tanto la comisión respectiva como la propia legislatura se ajustará a los criterios, lineamientos de la propia convocatoria. Entonces, no hubo ofensa, ni habrá jamás. Al contrario, la currícula que usted trae es una currícula extraordinaria. Entiendo que si nos atenemos al criterio de paridad, seguramente hay muchas posibilidades que quien vaya a ser electa sea una mujer. Y a mí me da mucho gusto que usted esté participando. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputados. ¿Alguna intervención más? De no ser así, gracias por su participación en esta convocatoria.